Ella vuelve a la ciudad Pretendía atrapar el alma de la humanidad en un segundo Con su vestido boleta y sus zapatos de cristal en la madera Demasiados son verduras, la dejaron olvidar en la piedra Ella quería mejorar, dejar a mi casa como ardía No sabía empezar demasiado el tiempo andando en las flores Una vida imaginable para, para, para cada vez Sin verdad, sin novedad, sin sores, santo, sin dolor, sin corazón Y te la dios, que te da a mi casa como ardía Y te la dios, que te da a mi casa como ardía Y tuvimos algo bueno, fiel. No hay más excepciones, ni desilusiones. Solo calma de caridad y guiar a los tantos pasos. No hay más excepciones. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video